¡Ya eres mi persona favorita! Los esperamos en Aldama 22, Colonia Centro, Alto Tonga, Veracruz. Éxtasis Radio Oficial. Yo respiro salsa. El Maestría. Éxtasis Radio TV. Todo Deportes. Espectáculos TV. Y lo de hoy es Éxtasis Radio. ¿O hay otra? ¡No te muevas! ¡Estás en el mejor show! ¡La Leta! ¡El Cocorreo! Bese tus labios, bese tu frente, bese tu cuello, también tu cuerpo muy suavemente. Tantas veces roqué mis labios de lado a lado, de arriba abajo toqué tu piel. Y un día te fuiste, sin despedirte. Yo no sabía lo que perdía y me castigó todos los días al no tenerte. Yo solo vivo de tus recuerdos, solo suspiro, pues te he perdido, ahora lo sé. Y un día te fuiste, sin despedirte. Hoy solo le doy besos, sin despedirte, estoy muriendo por tocarte. Hoy solo le doy besos, sin despedirte, quiero acariciarte. Ya, no te intereso, no me extrañas, no me quieres ni mirar, ni mirar. Con un beso yo probé las tentaciones de otros labios, y tú nunca has perdonado las excepciones. Y la hora por haber sido cobarde, en vez de besarte a ti, solo le doy besos al aire. La más grupera. La más grupera. La relofuma, me escucha tu música. La más grupera. Ambos sabemos que ya fuiste mala, tú misma fuiste quien cortó las alas de este amor, solo por esa traición que te pago. La más grupera. La más grupera. La más grupera. Solo te digo, mamita, que ya no te quiero mirar. Yo no sabía lo que perdía, y me castigo todos los días al no tenerte, al no tenerte. Yo solo vivo de tus recuerdos, solo suspiro, pues te he perdido, ahora lo sé. No te interesa, no me extrañas, no me quieres ni mirar, ni mirar. Con un beso yo probé las tentaciones de otros labios, y tú nunca has perdonado las excepciones. Y la hora por haber sido cobarde, en vez de besarte a ti, solo le doy besos al aire. Dice alguna vez, te dije, te quiero, yo te ofrecí un cariño sincero. ¿Y qué pasó? Te ganó la tentación, y me partiste en dos el corazón. Ay, no sé, contigo, ¿qué pasará? Solo te digo, mamita, que ya no te quiero. ¡La neta, el cuerpo reo! ¡Y tú no me arrojes de que no te quiero! Te escuché, te escuché, te escuché, te escuché, te escuché. Y lo prometido es deuda. ¿Qué estamos haciendo? Quedamos que íbamos a celebrar la segunda parte del programa del Día de los Abuelos. ¿Cómo estás, mi abuelo? ¿Cómo estás? Dime, ¿cómo estás, mi abuelo? Pues contentísimo, ya que con la peda que nos pusimos. ¡Daje, abuelo, hombre! ¿Cuál peda? ¿Cuál peda nos pusimos? No, nosotros no tomamos. ¡Hinchabuelo! Le estoy diciendo que ya no le vamos a hacer nada, ¿eh? Estamos transmitiendo totalmente en vivo. ¡Mira, me lo calles, eh! Pues es que todo bien crudo, güey. No, no, no. No le crea, no le crea público. Estamos transmitiendo el pod número 34, la segunda parte del programa de el Día de los Abuelos. Un fuerte abrazo a todos los abuelitos, bueno, si es que nos están escuchando y ya no sea que le pase como aquí a mis ojos que está aquí enfrente y que ya se está durmiendo. Pues sí, güey, pues estás bien aburrido, güey. No se crean, no se crean. Estamos aquí echándole ganas, abuelo. Bueno, vamos a seguir con la transmisión, con esto de la segunda parte del programa de los abuelos. Se los prometimos. Yo creo que es algo bonito. Aquí el abuelo, pues, un fuerte aplauso, hombre. Es hasta ovación te echan, mi abuelo. ¿Cómo se va el Día de los Abuelos, eh? Vamos a ver, después de la fiesta zona que nos echamos. Celebra el Día de los Abuelos dedicándole todo un día de compañía a tus abuelos. Realizando actividades que sean de gusto. Pueden ser una tarde de pesca, viendo películas clásicas, escuchando sus viejos discos o simplemente disfrutando de una comida especial a pasar un día estupendo rodeados de sus seres queridos. Comparte imágenes en tus redes sociales para demostrar lo orgullosa y orgulloso que te sientes de tus abuelos a través de la página oficial de Ectasis Radio. A través de la página de Yo Respiro Salsa, por supuesto, a través de los Facebook personales de Néstor Juárez, Juárez Morales Néstor. ¿Y por qué no? Por ahí comparte una fotografía a través de las historias de TikTok, a través de las historias, por supuesto, de YouTube. Y estamos seguros que se sentirán tus abuelitos muy, muy contentos. Y jastea, ¿eh? Esto del gatito, del gatito, pues es algo muy bonito. Abuelo, hombre, el gatito es el del hashtag, abuelo. No, no, simplemente un gato que rasguña. Bueno, pues yo pensé que era un gato que rasguña. Ah, bueno, sí, es cierto, aquí estoy mirando aquí en la computadora el día de los abuelos con el numeral, con el numeral, ¿no, mi Néstor? ¿Ya ven por qué hay que quererlos? Hay que tenerles paciencia a los abuelitos. Sí, claro que sí, mi abuelo. Es el numeral, como cuando marcabas a través del número telefónico, aquí también es a través también del hashtag. Vámonos con más música a través de Ectasis Radio. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el centro de operaciones Ectasis Radio en la ciudad de Atlanta, Georgia, en Marieta, para ser exacto. Vámonos con algo, con algo bien, bien chirilongo de Radio Cumbia, que estuvo también en el aniversario del sonido La Cotorra. Estuvo por ahí, pues, saludando a toda la pandilla ahí de León, Guanajuato. El grupo Radio Cumbia, que esta Lili estuvo, pues, protagonizando un súper programa ahí de La Voz México, quedando en el tercer lugar. Una de las mejores voces femeninas que estuvieron en el 2023. Bueno, para empezar, 2022 y 2023. Porque, bueno, se transmitió en noviembre y terminó nada más y nada menos que en febrero. Entonces, bueno, quedó por ahí la cantante de Radio Cumbia en tercer lugar. Y, bueno, por ahí estuvo saludando al sonido La Cotorra. Vámonos con más música, ya regresamos en el segundo programa de la transmisión especial a los abuelos. A los abuelos, bueno, a este viejo decrepito que tenemos aquí. Aliviánate, échate una michelada, ya con eso te alivianas. Bueno, vámonos con más música. Ya regresamos a través de La Neta, El Cotorreo, Radio Cumbia, aquí a través de Éctasis Radio. Encontré mi buena suerte y voy a cuidarte. No quiero perderte si no hay nada mejor que tus labios en mi boca, tu mirada que me toca. Vivir sin ti sería un error. Eres la persona ideal, con la que quiero quedarme. Nunca voy a hacerte mal, te has vuelto tan indispensable. Te llamas de otra mitad y te quiero aquí a mi lado. Nadie te puede igualar, aunque te suene exagerado. Eres lo más importante, lo mejor que me ha pasado. Encontré mi buena suerte tan solo al quererte. Y quiero quedarme por siempre, mi amor. Abrazado a tu cintura, te volviste mi locura. Encontré mi buena suerte y voy a cuidarte. No quiero perderte, no hay nada mejor que tus labios en mi boca. Tu mirada que me toca. Vivir sin ti será un error. Y nunca te apartes de mi lado. Y nunca te apartes de mi lado. Nosotros somos... Radio Cumbia. Eres la persona ideal, con la que quiero quedarme. Nunca voy a hacerte mal, te has vuelto tan indispensable. Te llamas de otra mitad y te quédate a mi lado. Nadie te puede igualar, aunque te suene exagerado. Eres lo más importante. Y lo prometido es deuda. Estamos saludando a todos los abuelos. Por ahí ya nos dejaron a través del tiquetero Spreaker a Marta Sánchez. Allá hasta Coahuila, México. Aquí, mi Néstor, les va a dar el siguiente nombre del siguiente abuelito. También vamos a saludar también a Samanta Hernández allá en el Estado de México. Un fuerte abrazo, abuelita. Abuelita, por ahí. Un fuerte abrazo de parte de Carmina Hernández. A mí mi abuelo les va a dar otro nombrecito. Tenemos aquí también a través de Puebla, Puebla. Tenemos a Pedro Sánchez allá en Puebla, Puebla. Un fuerte abrazo, hermano. Y bueno, pues ya salgo. ¿Qué te van a hacer los nietos? ¿Qué te van a hacer, aunque sea cosquillas? No sea así, mi abuelo. Bueno, vamos a hablar también a Pedro Hernández allá a través de la Ciudad de México. Pedro Hernández. Y bueno, estamos de verdad muy, muy contentos. Estamos muy, muy, muy contentos de tenerlos aquí. Mis queridísimos abuelos. Un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. También por aquí vamos a leer otro más, mi abuelo. Échatelo. Bueno, también en el último, el último también de los saludotes a través del post número 34. Aquí a través de la Reta del Cotorreo. Muy contentos de saludar a Fermín Sánchez allá en el estado de Chiapas. Allá hasta Chiapas se va el saludo. Allá hasta Chiapas. Allá va a estar el Tren Maya por allá, mi queridísimo. Mi queridísimo Néstor va a estar por allá. Y bueno, pues ya ese va a ser su regalo. Ese va a ser su regalo de este viejecito. Chulo, precioso como yo. Bueno, pues el señor de Chiapas sí, pero usted, mi abuelo, ya un viejo decrépito, miado y todo. Bueno, ya para qué les platico. Aquí se queda entre caballeros todo lo que hicimos ahí en la fiesta que le celebramos aquí a través de la Neta del Cotorreo al queridísimo abuelo. Y bueno, pues ya por ahí estaremos contemplando algunas fotografías medio ebrias, medio editadas por ahí del abuelo a través de la página de Éctesis Radio. Y ya estaremos por ahí compartiendo bastante contenido de la Neta del Cotorreo de Risa y también a través de la página del Maestril. Vámonos con más música a través de este segundo programa del Día de los Abuelos a través de Éctesis Radio, a través de la Neta del Cotorreo. Vámonos con más música, algo sabrosón, algo sabrosón por ahí. Y pues yo pienso que es algo de lo que está sonando. Vamos a sonarlo. Desde Ciudad de México, Grupo Kimba y dime versión, versión larga aquí a través de la Neta del Cotorreo. Un fuerte abrazo, mis queridísimos Kimba y hasta Ciudad de México. Un fuerte abrazo, mis queridísimos Kimba y hasta Ciudad de México. Un fuerte abrazo, mis queridísimos Kimba y hasta Ciudad de México. Un fuerte abrazo, mi queridísimos Kimba y hasta Ciudad de México. Dime que es tarde ya y que todo lo hacemos mal. Que mientras sigamos juntos nuestra historia no va a durar. Dime que es tarde ya y que todo lo hacemos mal. Que mientras sigamos juntos, nuestra historia no va a durar Dime ya, si la llama que encendimos juntos Nos supimos cuidar ¿Y cómo suena, Omeri? Con sabor a la agua Grupo Kinovai Éxtasis Radio, mucho corazón, mucha música Sé que nada puedo hacer y que tengo que aceptar Que lo nuestro ya no puede nunca más funcionar El esfuerzo en vano fue, y lo sabemos muy bien El tiempo en esta historia, no tiene caso perder Dime que es tarde ya, y que todo lo hacemos mal Que mientras sigamos juntos, nuestra historia no va a durar Dime que es tarde ya, y que todo lo hacemos mal Que mientras sigamos juntos, nuestra historia no va a durar Dime ya, si la llama que encendimos juntos Nos supimos cuidar Bueno y ustedes se preguntarán por qué nos saludamos a las abuelitas También a las abuelitas, verdad de Dios que no nos olvidamos de las abuelitas Pero bueno, aquí estamos echando cotorreo con el abuelo Y bueno, un saludo también a todas las abuelitas del mundo, del planeta Las abuelitas tan lindas, vámonos con música Y que todo lo hacemos mal Que mientras sigamos juntos, nuestra historia no va a durar Dime ya, si la llama que encendimos juntos Nos supimos cuidar No te muevas, estás en el mejor show Radios van, radios vienen Nosotros nos mantenemos firmes Por ti Porque tú te mereces lo mejor Sigue nuestras páginas en Facebook Éxtasis Radio Oficial Yo, respiro salsa El maestrín Éxtasis Radio TV Todo Deportes Espectáculos TV Y lo de hoy Es Éxtasis Radio O hay otra Bueno, ya regresamos Ya regresamos Mi queridísimos amigazos Al post número 34 de La Neta del Cotorreo Todos estamos de acuerdo En que nuestra vida no sería la misma Si nuestros abuelos No estuvieran en ella Existen diferentes tipos de abuelos Tantos como nietos Que hay en el mundo Pero todos tienen algo en común E inmenso amor Que sienten por sus nietos A modo de homenaje Y agradecimiento Aquí vamos a Vamos a leer Algunas de las frases Que por aquí A través del internet A través de la web Dejan todos los usuarios Abuela, siempre serás mi ángel Todos deberíamos contar Con una persona Que sepa cómo bendecirlos Incluso en los peores momentos Para mí Esa persona siempre ha sido Mi abuela Qué onda, eh Qué vole Ahora que ya no estás Entre nosotros Espero que en el cielo Sepan valorar tu bondad Y tu sonrisa Ay cabrón Esto sí Esto sí llega Abuelo No se No 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 sé No llore Mi abuelo No llore Ojalá Y ojalá Y pudieras escaparte Un rato del cielo Y venir a abrazarme Pasaré el resto de mis días Echándote de menos Pero con la certeza De que aproveché Lo mejor de ti Fuentes tú Abuelo Quien me enseñó El significado Del amor verdadero Cada vez que pienso En la persona Que más me ha inspirado En el mundo Pienso en mi abuelo ¿Cómo no? Pues si este cabrón Me enseñó A destapar las caguamas Y bueno Por ahí echar cotorreo Por eso el nombre de ahí Que viene de la neta El cotorreo Bueno Y al que nació tonto Pues nació tonto Por eso es de que Este cabrón es así De parrandero Jugador y todo No lo bajan Por ahí Bueno Vamos a felicitar A los demás abuelos Vamos a Felicitar A Estela Vargas Allá hasta San Felipe Hidalgo Tlaxcala A Micaela Morales También allá En San Felipe Hidalgo Tlaxcala A Lucha Velázquez Allá en Anacamilpa Tlaxcala Por parte de Radiomix Allá En León Guanajuato Nos mandan Las felicitaciones Para todos los abuelos A través De Ectesis Radio León A través de Isabela Y por supuesto De Las Minions Al extremo Bueno También nos mandan Saludos por allá A través de Espectáculos TV Nuestra queridísima Araceli de Ciano Por ahí A Carla Ávila Allá en Ciudad de México En Tlagua Acá bueno Un saludote De toda la gente Que está Escuchándonos en Tlagua Por supuesto A través De Puebla De Puebla Y con nuestro queridísimo Y que sí Allá en Puebla Puebla A través de La Prendida En Chinaguapan En Chinaguapan Puebla Nos manda un saludo Por ahí Para todos los abuelos Ahí del área De Chinaguapan Puebla Estamos transmitiendo Totalmente en vivo A través de La Neta El Cotorreo Ya regresamos Vamos con más música Y ya casi nos despedimos De este segundo programa De los abuelos Y bueno Mi abuelito Que es lo que nos cuenta Chingao Pues ya me quedé Todo tonto Este Mi Néstor De cómo has progresado Porque yo Estaba Estaba muy joven Cuando Tus papás Te trajeron al mundo Y la verdad Eras Un pedacito Un pedacito De vasca ¿Qué pasó mi abuelo? Bueno Eras Un pedacito De baba Eras Un pedacito De baba Y eras Algo que No te reconocía Yo La verdad Cuando Te abracé Yo te aventé Y si volabas Eres un murciélago Un pájaro Pero no volaste Eras Mi nieto Chulo Bueno Pues saludos A todos los abuelos Vámonos con más música A través de Ecstasy Radio A través de La neta El cotorreo Y ya regresamos Y bueno Para despedirnos Vámonos con algo Por ahí De la maquinaria norteña Allá de Chihuahua México A todos los abuelos De Chihuahua Bueno Les vamos a dedicar Esta canción La maquinaria norteña Eres ese algo Síganos a través de Eres ese algo Ya no tengo que estar esperando Ni soñando Cuando apareces Todo brilla Qué privilegio Es poder mirar Esa sonrisa Haga iluminar Todo lo que alrededor está Ya recorrí el universo Al derecho y al reverso Jamás he visto otro cuerpo Que fuese eso Así tan perfecto Solamente hubo una plática Para poder darme cuenta Sin duda puedo justificar Que eras mi persona Favorito Eres ese algo Que mi mente Ha estado imaginando Desde cuando Eres ese algo Ya no tengo que estar esperando Ni soñando Ay pero que sus los ojitos Corazón Cuando apareces Todo brilla Qué privilegio Es poder mirar Esa sonrisa Haga iluminar Todo lo que alrededor está Ya recorrí el universo Al derecho y al reverso Jamás he visto otro cuerpo Que fuese hecho así Y tan perfecto Solamente hubo una plática Para poder darme cuenta Sin duda puedo justificar Que eras mi persona Favorito Eres ese algo Que mi mente Ha estado imaginando Desde cuando Desde cuando Eres ese algo Ya no tengo que estar esperando Ni soñando Oh 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 Radio, una emisora de Éxtasis Radio Atlanta Group, a través de Spreaker y Tuning Radio, Éxtasis Radio Guadalajara, Éxtasis Radio León, Éxtasis Radio Ciudad de México, Puebla, Hidalgo, Estado de México, transmitiendo desde Atlanta, Georgia, líderes sin publicidad, líderes sin publicidad, mucho corazón, mucha música. La Emisora de Éxtasis Radio La Emisora de Éxtasis Radio Muchísimas gracias a las personas que nos escucharon y que nos van a escuchar a través de este pod, de verdad, muchísimas gracias y bueno abuelo, pues muchísimas felicidades y pues que Diosito te dé pues más vida, más salud y bueno pues aquí nos estés contando pues tus historias, nos estés por aquí botaneando, nos estés echando cotorreo, de verdad, ya en buena onda. Pues sí, la verdad es que sí, anoche te revomitaste ahí en la fiesta mi abuelo, no te creas, no te creas abuelo, no hombre, no hagas coraje sin gas, ya sabes que se te quiere. Pues sí, mira esto, bueno, yo sé que sí me quieres, pero bueno, me anda quemando. Bueno, a todos los abuelos, muchísimas, muchísimas felicidades y bueno, nos estamos escuchando en el pod 35 a través de la neta del cotorreo. Nos despedimos, pero nos volvemos a ver en el siguiente pod, sí, que sea pronto, pórtense bonito y bueno, a todos los abuelitos, un fuerte abrazo a las abuelitas, besotes, póngaselo donde quiera que se lo encuentren y se lo pongan. Yo me despido del abuelo, nos estamos despidiendo. Bueno, pues abuelo, feliz día, feliz noche. Bueno, estamos ya en contacto, estamos saliendo de la neta del cotorreo, el pod número 34. Síganos a través de Ecstasy Radio, a través de TikTok, síganos a través de Ecstasy Radio Atlanta Group, a través de YouTube y por supuesto a través de Ecstasy Radio. Búsquenos como Ecstasy Radio, la más grupera, Radio Nuevo Orleans, Mix Nanacamilpa y por supuesto Ecstasy Radio León, Ecstasy Radio Puebla, Ecstasy Radio Hidalgo y por supuesto Ecstasy Radio Ciudad de México. Estamos en contacto, Espectáculos TV, Periódico El Gráfico, Tambores de Guerra, allá hasta Zacatelco, Tlaxcala. Nos despedimos, un fuerte abrazo a todos los abuelitos, los queremos mucho.